Estremecedores los gritos de esta mujer de 30 años, cuando a pesar de estar embarazada de 8 meses, los guardas del metro de Estocolmo la tiran, sin miramiento ninguno, contra un banco golpeando su tripa. Y no menos los lloros de su hija de 5 años, asustada sobre todo al ver como su madre acaba en el suelo, indignada y entre empellones. Las guardas acababan de sacarlas casi a rastras del vagón en el que iban tras pedirles el billete. Cuenta ella que no le dieron tiempo ni a buscarlo, ni atendieron las razones cuando les dijo que no la tocaran. Los guardas se exponen ya a una sanción por conducta indebida. Ella también tendrá que enfrentarse a una investigación por resistencia a la autoridad. Ella también tendrá que enfrentarse a la autoridad.